Hola, muy buenas tardes. Ya, mire, estamos empezando esta semana lunes, pero mañana es primero de diciembre. Hola, mi florecita. ¿Cómo está mi florecita? Talento actoral. Mire, ya están aquí Daniel Galeano. Un abrazo grandísimo, muy especial a todos los que se están conectando. Hoy tenemos a uno de los grandes señores actores de nuestra televisión, cine y teatro que va a estar acompañándonos en nuestro en vivo en la tarde de hoy. Qué bien que estén ahí conectados, empezando mi florecita adorada. Espero que estés muy bien. Adela, por ahí te contesté un correíto porque la persona que me está haciendo el contacto con Manuel José no me ha podido clarificar. Entonces, si usted tiene el contacto, pues me cuenta, me cuenta y lo hacemos a través suyo. Entonces, para estar muy, pero muy pendientes de poderlo entrevistar el día viernes. Adela Cantor. Bueno, hoy para mí sí es un privilegio. Esperemos que el maestro se conecte. El maestro se conecte. Vamos a preguntarle. David Madrid en Nueva York. Qué bueno que estén ahí conectados. Que mire, esta camiseta, mire, vea, el diablo es puerco. Eso les va a dar, eso les da una señal de quién va a estar acompañándonos en nuestra en vivo. Un abrazo muy, pero muy especial a todos. Vamos a preguntar a ver que se conecte el maestro Jorge Herrera. Hola, Betty Terramoda. Uy, mire, ya, mire qué chévere. Están ahí ya todos conectándose para que hablemos, para que hablemos. Mire, ya llegó el maestro. Uy, ya lo vamos a invitar. Enviarle para que él esté. Bueno, Angélica, María Conde, bueno, todos los que están ahí conectados. Conectados. Saludos, saludos a todos. Mire, ya está aquí mi gran maestro. Hola. Maestro Jorge, ¿cómo va la vida? Hugo, ¿qué tal? Aquí disfrutando del encierro. Maestro, para mí sí es un verdadero honor. Por fin pudimos reunirnos, poder charlar un ratico con uno de los grandes maestros en la actuación, en la formación, en todo. Maestro Jorge, ¿cómo ha estado? Cuéntame cómo me le ha ido. Pues, bueno, te cuento. Aquí la actividad actoral parece que se reinicia. Entonces, hemos tenido la oportunidad de participar en un par de series de televisión auspiciadas por el Ministerio de Comunicaciones que se han adelantado hace poco. Y en eso anda ocupada gran parte de la playa de actores colombianos, ¿no es cierto?, que por fin encontraron, después de tantos meses de abstinencia, un espacio para desarrollar su trabajo. Pero bueno, todos están, miren maestro, le hago fieros, miren la camiseta que a mí me enviaron. Pero mira, ¿qué es esto? Mira esa frase, el diablo es puerco, maestro. Y eso, ¿y eso quién lo produjo? RCN, RCN se lo envió a los periodistas cuando se lanzó esta temporada de Betty. Entonces dije, le voy a hacer homenaje a mi maestro Jorge Herrera colocándome mi camiseta con el diablo es puerco. Díjate, yo no la tengo, te cuento. Ah, mire, ahí está precisamente Sonia Rojas, la jefe de empresa del canal RCN, mire, maestro, no le han hecho llegar sus camisetas allá para que se las goce. Va a haber que hablar con Sonia. Exactamente. Bueno, maestro, hay mucho, mucho por hablar con usted, porque usted es uno de los grandes del mundo de la actuación. Más de 40 producciones de televisión, obras de teatro innumerables, puestas en escena, cine. Bueno, ¿de qué quiere que hablemos? Usted que es el maestro nos dice, bueno, charlemos de tales cosas. Bueno, podríamos hablar, por ejemplo, de aquellas actividades paralelas que algunos actores desarrollan al tiempo que hacen su trabajo como actores y directores. Por ejemplo, el aspecto dramatúrgico me parece importante, porque también creo que es una práctica poco cultivada en nuestro país. Casi que podría decirse que no se arriesgan los autores a escribir nada, ni teatro, ni cine, nada. Entonces, eso hace que ocurra lo que dice un dicho, que en el país de los ciegos el tuerto es rey. Exactamente. Cualquier medio producción que aparece, entonces, se consagra inmediatamente como la gran maravilla sin que lo sea. Y es por eso, porque no es que abunden las propuestas dramatúrgicas, son muy escasas. Y ni qué hablar de los análisis y las reflexiones teóricas sobre el trabajo actoral. No, eso sí que, mejor dicho, es absolutamente escaso. Bueno, eso es bien importante, maestro, y es bien interesante. Vamos a hablar un poco de la parte de usted como escritor, porque usted, aparte de ser buen formador de actores y de actrices, pues ha escrito. Y ha escrito sobre el tema, que es bien importante, porque una cosa es dar clases y otra cosa es escribir y dejar plasmada la información. Hablemos un poco de estos libros. Sí, creo que el secreto de toda práctica en la vida tiene que ver con la posibilidad de mantener esa práctica de manera continuada, por un lado. Y por otro lado, de poder acceder a esa nueva dimensión desde la cual uno puede reflexionar teóricamente sobre la práctica que ha desarrollado. Porque para uno mismo, digamos, a mí me sirve muchísimo cuando yo tengo por delante un trabajo de sistematización de lo que hago, con algún propósito, con el propósito de cifrarlo en términos de un plan de estudios, etc. Y allí uno aprende cantidades porque de hecho aprende a cómo recoger ya con otros ojos toda esa práctica que ha desarrollado, tanto a nivel de producción escénica como tal, como a nivel docente. Entonces, eso, digamos, es un trabajo que no todos nos hemos tomado con la suficiente responsabilidad, pero de hecho es muy grato también. Y es muy grato, ahora te voy a decir una cosa que te va a resultar un poco chistosa, pero lo más grato de escribir es uno poder luego leer y decir, ¿quién escribió esto? Eso es una gran satisfacción, te confieso, porque claro, uno con toda la modestia que corresponde, uno hasta se sorprende de lo que ha escrito, uno dice, pero oiga, ¿a qué hora escribí yo esto? Esto tiene una cosa, o al contrario, puede uno decir, esto admite todavía un perfeccionamiento, admite un desarrollo. Entonces es muy chévere, ¿no? Es muy chévere cifrar en términos de escritura que no es lo mismo que hablar. O sea, hablar es una cosa muy importante, por supuesto, y la didáctica y la docencia se ejercen en gran medida a través de la palabra, sí, también es verdad. Pero consignar por escrito es como sentar, como te dijera yo, un hito, sí, un referente, algo a partir de lo cual se puede salir hacia algo más, hacia la investigación o la creación de algo más a partir de ahí. Entonces, eso es lo que representa en gran medida la utilidad del hecho de escribir, ¿no? Del escribir teoría, en este caso en particular, teoría de la actuación. Oiga, maestro, usted tres tomos de la teoría de actuar la emoción, un libro, tres tomos, eso sí, eso lo pone a uno a pensar. Y sobre todo, ¿dónde conseguimos esos libros, maestro? Mira, ese libro decidimos ponerlo en Amazon, de manera que lo pueden buscar allí. Está en Amazon a un precio muy, muy módico. Recuerda, ¿no tienes ahí un ejemplar? Ahora te lo muestro, porque lo pueden identificar por la carátula. ¿Tú tienes un ejemplar ahí, no? No, acá no, maestro. Le voy a decir aquí a mi secretaria que nos facilite. Me imagino que eres su secretaria. O sea, un abrazo muy, muy, muy especial a esta gran actriz. O sea, yo los admiro. Ustedes saben que personalmente siempre los he admirado porque han hecho mucho, mucho por la formación de actores y actrices. Pero es muy difícil lo que dice el maestro ahorita, plasmar eso y que la gente que quiera llegar al mundo de la actuación, en este momento hay mucha gente que quiere ingresar al mundo de la actuación. Qué bueno que se echaran una leída. Mire, ahí está. Ahí está. Actuar la emoción. ¿Sí? ¿Lo tienes en foco? Sí, ahí está. Actuar la emoción, exactamente. Son tres tomos. Actuar la emoción es la trilogía. Ajá. Son tres tomos. No, y a mí me lo han recomendado. Yo no soy actor. Yo soy comunicador social, periodista, pero me dicen que quienes quieran estar en el mundo de la actuación, quienes quieran formarse, ahí van a encontrar demasiada, pero demasiada información que les va a servir. Sí, porque es que como ahora todo el mundo se llama actor o actriz, como ahora todo el mundo es periodista también, pero qué bueno es que tengan esta oportunidad. Pero maestro, lo buscan en Amazon y los otros libros, porque usted tiene más libros, no solamente este. Sí, yo he escrito en este momento, en este momento estoy escribiendo mi cuarta novela. Tengo tres novelas ya escritas. La primera se llama Lo que vela el gusano, la segunda se llama Nunca verán las mismas aguas, y la tercera se iba a llamar La niña ha regresado, pero he decidido cambiarle el nombre. Esa novela está terminada, es una novela de tema histórico. Se va a llamar La simiente del invasor. Entonces, así la encontrarán con ese nombre. Estoy por editarla, porque la terminé en época de pandemia. La editorial que me ha publicado a mí, mis escritos, es Caleña. Entonces, estábamos hablando con Amparo justamente eso hace un momento. Bueno, ¿qué vamos a hacer con la novela? Vamos a editarla en físico, porque es que además, en la novela yo reivindico, por decirlo así, la figura de este señor que vino acá, supuestamente, que dio en llamarse, o dieron en llamarlo Cristóbal Colón, pero sobre el cual hay muchas sospechas de muchos órdenes, porque lo que era básicamente el señor era un gran embustero. Un embustero muy brillante, digamos, muy sagaz, era el tal Cristóbal. Entonces, yo tratando de desmitificar, digamos, esa figura con la cual nos formaron en la escuela y todo, lo que me siento es que traté de construir otro mito. O sea, traté de desmitificar el Colón que conocemos como tal, pero al hacerlo he construido otro mito, otro nuevo Colón polimorfo, polifacético. Y una de esas facetas tiene que ver con su nacionalidad gallega, con su posible nacionalidad gallega. Entonces, el libro, por oferta de un amigo que tengo ahora en Galicia, ese libro será lanzado próximamente, apenas podamos viajar a España nuevamente, en Pontevedra, en Galicia. ¡Qué bueno, maestro! Mire, eso es bien, bien, pero bien interesante, sobre todo, maestro, porque ustedes han hecho mucho, mucho por la promoción y qué bueno que también estos libros sean conocidos. ¿Los otros libros también los venden en físico? ¿Están en las papelerías o solamente en ambos? Sí, los venden en físico. Hay un señor que tiene una tienda itinerante, no sé si has oído hablar de él, que se llama Tienda Teatral. Él vende mis obras. Esta es la novela número dos, Nunca beberás las mismas aguas, ¿cierto? ¡Uy, maestro! Y así, un adelantico de ese contenido de Nunca beberás las mismas aguas, porque generalmente decimos de esta agua no beberé, pero casi siempre bebemos dos veces de la misma agua. Sí, esto es, está basado, pues, el nombre está basado en una reflexión filosófica muy antigua, ¿no? Que dice que uno no se baña dos veces en el mismo río, ¿no? Entonces, más o menos de ahí viene el título, ¿no es cierto? Y tiene que ver, pues, primero con el río Magdalena, claro, luego con el río Cauca y ahí muy cerca la historia de mi familia, particularmente de mis abuelos. Entonces, es como una recuperación de la memoria familiar, ¿no? También. Y esta es la primera novela que escribí, lo que ve el gusano, que es una novela sobre Cali, sobre la Cali de los años 60, 70, ¿no? Maestro, ¿y estos libros no le han propuesto llevarlos al cine, llevarlos a la televisión? Pues, yo, la primera novela, es necesario comentarlo así, la primera novela, yo la empecé a escribir como una novela literaria. Luego, tuve ahí un asocio con Carlos Duplac y empezamos a convertirla en propuesta para televisión, ¿no? En capítulos. Y, efectivamente, alcanzamos a escribir unos primeros capítulos. Yo empecé a gestionar la novela, la llevé a cierta productora de televisión y el proyecto se extravió. Se extravió. Suele pasar, suele suceder, maestro. Oye, más frecuentemente de lo que uno cree. Y cuando yo volví a preguntar qué destino había tenido el proyecto, me dijeron, no, no, es que ese proyecto se lo llevó el director tal. Y yo, ¿y a dónde está él? No, él se fue de acá. Empecé a buscarlo, a perseguirlo, cuando de pronto, ¡pum! Apareció en televisión una serie que es la misma idea, pero al revés. O sea, es lo mismo, lo que hicieron fue voltearla, pero es lo mismo. Es lo mismo. Aquí yo tengo un personaje, son dos protagonistas, y uno de ellos prefigura el futuro, ¿no? Prefigura. Uno de ellos está en estado comatoso y desde esa situación de su estado comatoso prefigura cosas maravillosas del futuro. Tal cual, tal cual. Entonces, sí, cuando le entregué la segunda novela a Fabiotti, que es el director de fotografía con el que hemos trabajado en la película que hicimos en Nueva York, el hombre la leyó y me dijo de una, es para hacerlo encima. Es para hacerlo encima. Entonces, pues, bueno, de pronto, de pronto es posible que así sea. Porque tengo otros textos que, siendo teatrales, son, están más cercanos de ser guionizados, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Maestro, ahí me están preguntando de España, de México, de Alemania, de Turquía, que cómo hacen para conseguir esos libros. Ahí nos están escribiendo. No, pues, si quieren, yo voy a Estambul, yo voy hasta allá, llevo unos ejemplares. Paso por España, paso por Alemania. Usted sabe que tenemos un amigo en común en Nueva York y hay otros amigos ahí que están preguntando, que es David Madrid y Alfonso Labrador, Alejandro Labrador, quienes quieren tener, dicen, al gran maestro allá en Nueva York. Mire, aquí está él disponible. Simple y llanamente ustedes hacen la negociación y se lo llevan allá para que haga una presentación de sus libros, que la gente vea que hay colombianos que trabajan, que hacen mucha labor por el bienestar. Mire, saludos desde España, Betty, por siempre. ¿Qué editorial caleña te los publica? Están preguntando. Se llama Poemia, Editorial Poemia de Cali, de Lizardo Carvajal. Ajá, Poemia. Ah, de pronto a través de la editorial también les pueden enviar los libros a esos países, ¿cierto? Todo eso ahora, como es tan fácil a través de las páginas, es fácil hacer las compras y les envían los libros, porque se los digo que se van a, ¿cómo dice? Se van a dar un gran banquete leyendo estos libros, porque es muy buena la información y sobre todo unas historias muy bonitas para leer, para llevar, que ojalá, maestro, las lleven al cine, que las lleven a la televisión, porque, pues suele pasar lo que usted dice. A mí me han contado esa historia, me la han contado en varias ocasiones, que llevan a algún proyecto, y cuando se dan cuenta es que sale en televisión y ni siquiera las gracias le dieron. Pero bueno, maestro, usted además lidera, es director de un grupo de teatro. El grupo exacto, ¿qué es eso? Cuénteme. Bueno, el grupo exacto, así con S, es acto, no es con X, no es exacto, sino todo lo contrario, es acto, es acto. Fue creado básicamente para llevar a escena precisamente... Perdón, maestro, ahí hay alguien de una editorial, Alejandra Ramos Senado, dice, soy directora editorial, interesante conocerlo, puede contactar al maestro en su Instagram y le dice, mire, yo fui la persona que estoy interesada en publicar los libros. Bueno, eso está muy interesante. Claro, claro. Como te digo, esa tercera novela está terminada, La simiente del invasor, y estoy en este momento en la cuarta, que se va a llamar Felipe el ingenioso. Qué chévere. La cuarta novela. Sí, sí, sí. Claro, con mucho gusto. Sí, sí, por favor. Exacto, bueno, y qué bueno que hay que... que apoyen el talento colombiano y este gran escritor. Es que uno no sabe por qué perfil hablar del maestro Jorge Herrera, porque bueno, entonces hablemos un poco del grupo de teatro y por qué ese nombre. Es actor, es actor. Sí, es que mira, yo he fundado varios grupos de teatro. El primero que creé se llamó el grupo Gesto de Bogotá, un grupo que fue muy famoso, muy representativo del teatro colombiano. Alcanzamos a estar, por ejemplo, en el Festival de las Naciones, el Festival Mundial de las Naciones en representación de Colombia. Luego creé en Cali otro grupo que se llamó La Otra Escena. ¿Sí? ¿Sí ves? Gesto, La Otra Escena. Siempre les he puesto nombres como muy relacionados con el quehacer mismo escénico. Entonces, por eso este se llama Exacto. Exacto, ¿no? Sí. Y allí hemos realizado varios montajes. Algunos de ellos todavía los tenemos en repertorio con mi esposa. A veces nos asociamos con otra gente para producir espectáculos más grandes. Y ahí vamos, ahí vamos. Claro que sí. Bueno, y aparte de eso, tienen el talento actoral, ¿cierto? ¿Cómo está talento actoral? ¿Están dictando clases? ¿Están dictando talleres virtuales? ¿O cómo va este proceso, maestro? Bueno, talento actoral es una empresa de mi esposa, realmente, ¿no? La representación de... Pero todo está en familia y todo se empuja para el mismo lado. Sí, ¿no? Y ahí nos colaboramos mutuamente. De hecho, yo he hecho charlas a los chicos que están en el libro de talento actoral. Yo mismo estoy en talento actoral porque no me fue muy bien, la verdad sea dicha, con otros managers. Entonces prefiero que mi manager sea mi esposa. Y no tengo que pagar ningún porcentaje, sino que me toca pagarlo todo. Desde el bolsa de la producción para la familia. Me toca pagar el ciento por ciento. Pero bueno, ahí están trabajando y están haciendo. pero aparte de esto, maestro, dictan talleres actorales, ¿cierto? Claro, claro. Mira, antes de la pandemia, casualmente, habíamos sido invitados al Ecuador. Entonces, en el Ecuador, estuvimos organizando una gira muy exitosa en Tulcán, Ibarra, Quito, presentando una de nuestras obras, dictando talleres. Y yo hice un montaje, ¿no? Que algún día verán que es una obra muy bella, de la cual me enamoré apenas, me propusieron dirigirla, que se llama Febrero 33, ¿no? Esa obra se quedó montada en el Ecuador. De hecho, no se ha podido estrenar porque, pues, los teatros están cerrados, llegó la pandemia. Mejor dicho, ya está ahí aplazada, pero está montada, ya está, el trabajo está terminado. Es muy linda. Tienen que verla porque es muy curioso, muy curioso. La propuesta, la matúrgica, es muy curiosa. Y la protagoniza un bailarín. Entonces, a mí cuando supe esto de que un bailarín quería que yo lo dirigiera y todo, eso me atrajo sobremanera, ¿sabes? Y bueno, porque nunca lo había hecho. O sea, yo he dirigido actores, pero no he dirigido actores, bailarines, actores o actores bailarines. Y, por supuesto, la obra tiene un carácter muy especial por ese hecho, ¿no? Por estar protagonizada por un bailarín actor. Ya te imaginarás cómo es, ¿no? Claro, me imagino. Es muy linda. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, no, el cuento es que estábamos allá, estábamos regresando del Ecuador. Nosotros alcanzamos a pasar la frontera, alcanzamos a pasar Rumichaca. Ya estaban haciendo control de temperatura y todo en la frontera. Nosotros, pero, ¿qué pasa? No teníamos ni idea. Al otro día de haber llegado acá, a Bogotá, cerraron la frontera de Ecuador y Colombia. Casi nos pillan el Ecuador. Nos hubiera tocado quedarnos allá quién sabe cuánto tiempo, imagínate. Sí. Sí, sí. Fue muy linda la gira, fue una de las giras más bellas que hemos tenido, la verdad. Fue muy, muy grato encontrarse con todo ese público y nosotros en época de prepandemia, imagínate, tomándonos fotos con todos los espectadores, además, porque el señor que nos llevó anunciaba en el teatro, un teatro más o menos grande, anunciaba, bueno, y después de la función los actores se van a tomar foto con usted. Y entonces nos tocaba después de la función tomarnos fotos con todos y cada uno de los espectadores. ¿Tú puedes pensar eso? Y luego, pues la gente en la calle, por supuesto, me descubría, entonces tomé fotos por todos lados en época de prepandemia y uno ahí en contacto con miles de personas. Muy riego. Pero bueno, maestro, ustedes, ustedes ahí, la buena vibra, la buena energía que tienen con familia, pues ahí están metiéndose la camiseta, pero maestro, hay otra cosa a la que yo me enteré cómo así que compuso canción y iban a lanzar en mayo la canción. Cuénteme historia de eso, de qué va a ser, a quién va, a quién va esa canción dedicada. Es que bueno, a fuerza de insistir, mi esposa me convenció de que hiciéramos, de que produjéramos finalmente un disco y efectivamente, porque ya había yo hecho un par de canciones para la película que hicimos en Nueva York, los dos temas que se cantan ahí, pues los canto yo, pero esto fue enfrentar la producción de un disco de diez cortes con música muy variada porque ahí hay rock, hay balada, hay song, ¿no? Ah, y entonces hay una canción particular, seguramente, no sé si Amparo te comentó, se me adelantó, es una canción dedicada a ella y pues como somos caleños y nos conocimos en Cali, teníamos un sitio donde nos encontrábamos, ¿no? Nuestros encuentros amorosos eran en un puente muy especial, entonces la canción habla de eso, ¿no? de esa historia de nuestro romance y se llama El Vestido Amarillo, se llama, lo más curioso de todo es que siendo una canción caleña, ¿no? Es un porro, entonces, no sé por qué, no sé por qué me salió porro, pero pues me salió porro. Hace poco estuve en Cali en un programa de Telepacífico y el programa se cierra con una canción, yo canté esta canción del Vestido Amarillo con una orquesta que hizo una versión particular de la canción y fue muy chévere, muy chévere. Pero maestro, ahí no va a cantar un capelacito así de la canción dedicada a Amparo Conde. Un capelacito, bueno, ahorita lo cantamos, sí, de cierre, lo cantamos de cierre. Bueno, me parece muy para que sigan ahí pendientes del maestro. Maestro, usted ha estado en más de cuarenta y tantas producciones, yo quiero que sea usted el que escoja cinco de esas cuarenta y tanto y nos hable de estos personajes. ¿Producciones de televisión dices tú o en general? En general, escojamos porque es que usted ha estado en muchísimas, entonces nos tocaría quedar como tres en vivos para hablar de todos los proyectos. Pues mira, yo tengo una, un afecto, digamoslo así, muy particular por una obra de teatro que hicimos en el Tec de Cali porque fue después de Guadalupe años 50 la obra Teatro La Candelaria de Bogotá, la obra más representada en la historia del teatro colombiano. Esa obra se llamó Soldados, ¿no? Soldados que fue una creación colectiva finalmente que hicimos con Enrique, con Enrique Buenaventura y otros compañeros y yo ahí hacía un personaje o hacía unos personajes, a mí me correspondía mejor dicho hacer los personajes del pueblo, ¿sí? porque estaban los dos soldados que eran los protagonistas digámoslo así de la obra, luego estaba un actor que hacía los personajes que representaban el poder, ¿no? Los presidentes, el Mr. Branch o bueno, y yo hacía los personajes del pueblo y claro, esa producción y ese trabajo con esos personajes, ¿no? Yo hacía un 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 cortero de banano de la zona bananera, hacía un 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 maquinista del ferrocarril del Magdalena, hacía bueno, hacía una serie hasta una hasta una prostituta, hacía yo una máscara, ¿no? Sí, para mí ese trabajo fue muy querido porque además con ese trabajo fuimos a muchas partes, estuvimos en festivales mundiales, entonces guardo un recuerdo muy muy cariñoso, digámoslo así, hacia ese trabajo, aparte de otros que hice en el texto, pero ese particularmente, luego ya de televisión tengo gratos recuerdos de un personaje que hice en una serie que se llamó Momposina, no sé si tú lo alcanzaste a ver, claro que sí, estaba muy pequeño, creo que fue el no, no creo que soy tan pequeño, maestro, pues fue, creo que fue el debut de Carolina, ah no, ella estuvo en Pasiones, bueno, pero fue uno de los primeros debut de Carolina Sabino como protagonista, sí, porque ella tenía en ese momento 15 años, Carolina tenía 15 años cuando hicimos Momposina, y era una niña muy bella, por supuesto, ¿no? entonces mi personaje, Eladio Severich, el caimanero, terminaba casándose con ella, ¿no? Sí, señora, Carolina, Sabino, porque la rechazaban por esas cuestiones machistas, ¿no? La rechazaba su marido con el que se iba a casar inicialmente, entonces Eladio la acogía como esposa, ese personaje fue muy bello por varias razones, primero por la dificultad que tuve para ganármelo, ¿no? Que no fue fácil, ¿no es cierto? Eso era dirigido por Bernardo Romero, entonces, y además, porque, es que yo tengo una historia con los animales en escena muy particular, yo podría escribir un libro especializado sobre eso, mi experiencia zooscénica, zooscénica, pero buenísimo, en esta serie me tocaba, tenía de mascota una iguana, ¿no? una iguana, una iguana macho, lo que llaman un caporo en la costa, entonces me tocaba cargar la iguana aquí, claro, para que entrara cuadro, yo tenía que cargar mi mascota todo el tiempo aquí cerca de mi cara, ¿no? y tenerla, cuidarla, alimentarla, de toda esta mascota, no tenía un caimán, pero tenía una iguana, el adiós, el adiós, el adiós, el adiós, el adiós, el adiós, entonces fue un personaje muy bello, muy bello, además porque la historia saltaba, saltaba no sé cuántos años y ya luego el adiós aparecía convertido en una especie de vegetal, en un patriarca con el pelo completamente blanco, una silla de ruedas, y la anécdota, la anécdota bonita de la historia de este personaje es que yo, eran dos partes, a mí me contrataron para la primera parte, pero yo dije, no, yo me tengo que ganar la segunda parte, porque en la segunda parte cambiaban de actores y entonces Carolina Sabino era reemplazada por Judy Enríquez, por ejemplo, y así, ¿no? Entonces yo dije, no, yo me tengo que ganar la segunda parte, entonces me puse de acuerdo con la gente de maquillaje, vestuario y tal y una noche que había una fiesta en el hotel, me transformé pues en el adiós de briche, pero con 100 años más y entonces, ¿cómo te parece que hice llamar a Bernardo? Dice llamar a Bernardo y Bernardo abrió la puerta de la habitación y me vio y no dijo, sino la segunda parte es tuya y se fue. ¡Qué bueno! El que es gran actor es actor y se gana los espacios con... Mira, este es el personaje. No, este está espectacular, maestro. Sí, sí, el adiós se veriche ya re anciano, pues, ¿no? Que ni hablaba, por ahí decía, cuando hablaba, decía unas cosas impresionantes el personaje. Sí, qué bueno. aquí ya era pareja de Judy Enríquez en la segunda parte. Sí, 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 muy lindo, muy lindo personaje. De cine, hay un personaje que quiero mucho porque quiero mucho la película. De hecho, ese personaje, con ese personaje me gané un premio de la Academia de Arte y Ciencias Cinematográficas. es el alcalde de la película de Carlos Moreno que se llama Todos Tus Muertos, una película que hicimos en Andalucía Valle. Ese personaje es muy, muy bello, la verdad. Pues, todos los personajes son muy bellos y muy bella la película, pero ese personaje del alcalde, del alcalde de Andalucía, particularmente es, yo lo quiero mucho. Y como yo he acompañado esa película a varios festivales en el mundo, pues los quiero más porque cada que he acompañado esa película he podido constatar la reacción del público que siempre es igual. Sí. Sea en la latitud que sea el público reacciona igual. Imagínate, a pesar de la película estar traducida al inglés, al holandés, a lo que sea, siempre reacciona igual. Entonces, eso es una comprobación de la universalidad de la película, pues, ¿no? Claro. Sí. Y esa película tiene muy buena recordación, todos tus muertos, o sea, la gente la recuerda y tienen muy buenos comentarios y siempre está vigente. Es que la gran mayoría, maestro, de las producciones en las que usted ha estado, siempre han estado con muchísima, con muchísima recordación. O sea, la gente siempre está recordando sus personajes. Sí, salvo algunas pocas excepciones, he rodado con suerte y he estado, sí, vinculado a proyectos que han tenido una cierta trascendencia, algunos demasiada trascendencia, ¿no? Yo creo que hoy le he descrito como doscientas veces que quieren que usted hable un poco de su personaje de Don Hermes. O sea, ¿qué le deja a ese personaje de Don Hermes? porque a nosotros nos ha dejado muchísimo, pero demasiado por la interpretación, por los dichos, por la formación para el ser humano, por el ejemplo a seguir de los papás. Maestro, para usted, ¿qué es lo que usted dice, bueno, valió la pena o vale la pena a ese personaje por esto y esto y esto? Sí, mira, a pesar de la ambivalencia de Hermes Pinzón, ¿no? porque es un personaje que tiene una cierta complejidad, ¿no? Pues Hermes es básicamente, cumple una función ética en Betty la Fea, en la serie y aquí valía la pena comentarte algo que me ocurrió en un hotel en Medellín, ¿no? Nosotros fuimos a presentarnos con alguna obra de teatro y yo estaba en un hotel y de repente se me acercó un señor y me dijo, perdóneme, yo sé que a usted lo molesta mucho y lo asedia, pero regálenme un par de minutos, bueno, sí, sentémonos a conversar y entonces, ¿quiere tomar algo? Bueno, tomémonos algo, es que mire, yo soy contador y quería comunicarle que a nosotros en las escuelas de contaduría, en las academias, en las facultades, nunca nos enseñan ética, ¿cuál es cuidado de esta vaina? Y usted para nosotros se ha convertido en nuestro paradigma, en nuestro Dalí, oiga, casi me hace llorar ese señor, es que me lo dijo con una sinceridad y con un afecto y yo no me ha caído en cuenta de eso y claro, efectivamente, Hermes es un paradigma ético, no solo para el personaje, para su hija, sino para todo el mundo, no sé si recuerdas que por aquella época de Betty la Fea, cuando se lanzó pues al aire, al poco tiempo hubo una encuesta, no sé si fue el tiempo del espectador que la hizo, no recuerdo bien, para que se decidiera, ¿no?, por voluntad popular, ¿quién debería ser el próximo ministro de Hacienda? ¿Y sabes quién ganó? Don Hermes. Hermes ganó, por encima de Rudolf y por encima de todo el mundo, Hermes, pero con un porcentaje altísimo, sí, sí, no, entonces, Hermes, aparte pues de que Hermes está inspirado, yo no sé si tú sepas esto, Hermes está inspirado tanto en el padre de Fernando, el que escribió Betty, pues el libretista, Fernando Gaitán, y mi propio padre, entonces por ahí a veces nos encontrábamos y hablábamos de esa, de ese, de esos ancestros, digamoslo así, de donde nació Hermes Pinzón Galarza, ¿no? Claro que además yo le puse el Galarza porque ese no, ese no lo bautizó, así como no lo bautizó Fernando, así como le puse a Betty, Beatriz, a Aurora, porque él no, no, tampoco, eso se lo, se lo puse yo, eso fue aporte, aporte de, de actor. De actor a, a las situaciones y al libreto y a la continuidad. Maestro, ¿cuáles son las cinco frases que más le piden de Hermes? No, pues hay una que ya la tienes ahí en el pecho, por supuesto, ¿no? Pero, pero, no, lo que quería comentarte a propósito de las cinco frases es que cuando yo me encuentro la gente en la calle, en donde quiera que yo esté, ¿sí? La gente me pregunta como si, como si, mira, es increíble, como si estuvieran todos usando el mismo libreto, usan los mismos textos, increíble, entonces, por ejemplo, ¿ve? ¿Dónde dejó a Betty? Imagínate, ¿dónde dejó a Betty? ¿Dónde dejó a Betty? Pero, ¿cómo así? Tengo que andar con Betty, imagínate, ¿no? Y cosas por el estilo. Ah, la otra, la otra que es muy, muy usual del público es, ¿y a ustedes si les pagan por esas repeticiones? Ustedes uno tiene que ponerse a explicar que uno firmó un contrato y que el contrato incluía todo tipo de efectos, ¿no? Y que entonces uno se comprometió a no volver a cobrar porque entonces se supone que en ese precio que le pagaron inicialmente estaba incluido todo. Pero es que es increíble, son los textos en la secuencia de un libreto, tal cual, tal cual, imagínate, ¿no? Sí, la gente, la gente está, pues, porque es que en qué país no se ha visto Betty, en, en, yo creo que en todos los países de, de, de este se ha visto, o se han visto en las adaptaciones, pero yo creo que en Colombia la gente se está repitiendo Betty, cada vez le gusta uno más y las frases y todo eso, pero bueno, no me ha dicho de esas, ¿cuáles son esas cinco frases, Maestro? Oiga, no, venga, le cuento, es que imagínense que una mañana hemos llegado a Australia, ¿no? Una mañana finalmente aterrizamos después de ese viaje tormentoso, ¿no? Cruzando el océano, finalmente aterrizamos, bueno, era muy temprano en la mañana, había un sol espléndido y yo dije, bueno, aquí nadie me conoce, estoy al otro lado, estoy al otro lado del globo, me voy a ir para la calle de Ura, entonces fui al hotel, dejé la maleta y salí y llevaba como, llevaba caminando como dos cuadras cuando escucho desde la otra acera, el diablo es puerco, entonces yo dije, no, pues no puede ser, no puede ser, aquí, lo único que queda por hacer es resignarse y aceptar esta situación porque, porque, sí, sí, otra frase que la gente me recuerda con mucho cariño es, Julia, Julia, ahora la puerta, imagínense, porque, porque, porque es que además, no, Hermes tiene eso, ¿no? y alguien me lo hacía ver en estos días hablando a propósito del personaje, que Hermes es un señor, pues, muy, muy querendón, muy sobreprotector de su hija, ejemplo ético, pero al mismo tiempo es muy machista, Hermes es muy machista, la forma como, como, como se relaciona con su mujer y con su hija, pues, por supuesto, ¿no? es un señor de corte muy machista, ¿no? Porque, pues, no quiere que su hija sea, mejor dicho, manchada ni en lo más mínimo y su esposa tiene que cumplir con funciones caseras típicas de una señora de hogar, entonces, vaya y le da órdenes, ¿no? Julia, abre la puerta, imagínate, ¿no? Pero maestro, mire que, que usted está muy conectado con los que están en el envío, porque las frases que usted pronuncia, la gente está ahí, pero atacada, que, que, que tal y que, pero, que bueno que la gente, eso es, eso es generar precisamente una muy buena recordación por el personaje y por la interpretación, maestro, y que es lo que, que es una de las cosas que quería charlar también con usted y es, ¿cómo ve esa formación actual de las chicas y de los chicos que quieren ingresar al mundo de, de la actuación? ¿Qué ve usted que deben hacer? Porque es que, ya las redes se convirtieron en que entre más muestren, más actores se creen. ¿Cuál es su concepto? Sí, mira, aquí en Colombia ocurre una circunstancia muy particular. Tenemos, en este momento, por lo menos, por lo menos, 14 instituciones que tienen plan de estudios a nivel superior, plan de estudios en la actuación. Pero, curiosamente, curiosamente, no incluyen en esos planes de estudio formación para cámaras, ni de televisión ni de cine. Eso, digamos, es una falencia y es algo que valdría la pena replantear, revisar. Porque, pues, por otro lado, claro, hay facultades y escuelas de cine y televisión, pero están más destinadas al asunto técnico de manejo de cámaras, en el mejor de los casos, dirección de actores. Pero no se incluye en los planes de estudio esto que es fundamental porque es un campo de acción, es un campo laboral para los actores y es casi que obligatorio, dada la circunstancia histórica que vivimos, que esos jóvenes reciban formación en esos campos también y salgan formados suficientemente para enfrentar este tipo de retos. Eso, por un lado. Por otro lado, hay algunas productoras que son muy responsables, ¿no? No sé si tú conozcas el concepto de actor natural, actores naturales, que es una cosa, pues, tan terrible, tan perversa, ¿no es cierto? Que cogen a cualquiera, a cualquiera que va pasando por ahí, entonces, póngalo ahí frente a la cámara y entonces el comentario es, oiga, ¿cómo registra de bien, no? Entonces, como si hacer cinearte o buena televisión fuera un asunto de registrar bien. Ahí hay una cosa delicada que valdría la pena discutir, considerar y discutir porque es muy, es muy, es un bofetón casi hacia la profesión de actor. Y te voy a contar una anécdota de una cierta película, me reservo el nombre por ahora, ¿no? Nosotros estábamos en Cali y con un amigo fuimos a hacer casting para una película. Muy bien, hicimos el casting, nos pidieron de otra forma, sí, muy bien, luego dijeron, no, no vamos a tener un problema porque no vamos a saber a cuál de ustedes dos escoger, dos o tres éramos, porque son tan buenos y te juro que era así y de repente iba pasando el señor que cuidaba los carros allá afuera, oiga, traigas al señor, me pusieron ahí, él es el protagonista de la película. Entonces, claro, tú vas a ver la película y te das cuenta que no, no, que no puede ser, que no puede ser, ¿no? La película recibió por ahí un premio de fotografía en cierto festival, pero como película, como cine de arte, es lamentable y es lamentable en gran medida por eso, ¿ves? Porque han cogido a un actor llamado natural y lo han puesto a hacer una cosa que no puede hacer, que no puede hacer sencillamente. Entonces, no, ahí hay un malentendido del papel del director, ¿no? El artista es el director y los demás entonces pueden ser cual, pueden ser cualesquiera. No, eso no es verdad, eso no es verdad. La prueba con alguien discutía, yo con cierto director que defiende esto de los actores naturales, yo le planteaba y usted ha visto que una película con actores naturales se haya ganado un Oscar alguna vez, pues no es posible, eso es imposible, porque es que, mira, los directores de cine han empleado y emplean efectivamente actores ocasionales, que eso es diferente. Sí, eso es diferente. Claro, yo tengo al protagonista que va pasando por una calle y se va a comer un perro y entonces todo lo que tiene que hacer el señor del perro es entregarle el perro, pues hombre, contratar un actor para que entregue el perro de pronto, yo dejo al señor que tiene su gorrito, su uniforme ahí y que es un señor que maneja muy bien sus utensilios y todo, no contrata un actor, eso es un actor ocasional, entre comillas, natural, pero poner a ese señor a protagonizar una película, no, eso es una falta de respeto, como maestro, como está sucediendo que van a hacer un casting y les preguntan cuántos seguidores tienen y con base a eso toman la decisión de incluirlos en los elencos. ¿Cómo te parece eso? Como si eso fuera prueba de qué, o sea, ¿verdad? ¿O crédito de qué? No, no, hay una gran confusión en este momento en ese sentido, sí, tienes razón, tienes razón. Maestro, ¿en qué momento una persona que estudia actuación o que se empieza a formar como actor, porque se lo digo, para mí ha sido un privilegio entrevistarlos a ustedes que son maestros y que llevan muchos años de formación y me llama mucho la atención que ustedes se cuidan mucho en llamarse en actores profesionales o actrices, casi siempre dicen soy actor pero estoy en continua formación, ¿en qué momento esas personas que están empezando pueden llamarse en actores o actrices? Eso sí, está difícil esa pregunta, porque esto es un campo profesional en donde fíjate tú, el objetivo, el objetivo experimental, formativo, digamos, que uno debe tener, ¿no? Es el desaprendizaje, es desaprender. ¿Cómo puede uno tener como objetivo ser capaz de desaprender para un actor eso es fundamental? Porque tú no puedes llegar con aquellas soluciones, entre comillas, que encontraste para realizar tal personaje, porque siempre es hacer un personaje, siempre te llaman, te contratan para que hagas de otro o de otros, ese es tu trabajo. Entonces, ¿cómo resolviste este proyecto que tiene unos presupuestos estéticos determinados, que corresponde a un género determinado, el personaje tiene unas características muy específicas, tú no puedes aplicar soluciones que te sirvieron muy bien para este trabajo a otro que es completamente diferente porque no, o sea, lo que vas a hacer es repetirte de una manera mañosa, por decirlo así, truculenta, no, tú tienes que casi que podría decirse partir de cero cuando recibes una nueva propuesta, un nuevo proyecto, casi que es eso y esa habilidad no se desarrolla fácilmente, esa habilidad solamente la puede tener un actor profesional, un actor natural jamás, jamás ni pensar en eso, ¿no? Entonces, el propósito es, imagínate, formarte para que puedas acceder al desaprendizaje, ¿no? Es que yo a veces lo digo, resulta un poco increíble, pero se trata en la formación, se trata de ser muy consciente, de ser muy consciente con tus recursos, con tus referentes, con tus recursos físicos, tu voz, tu cuerpo, de ser hiperconsciente, ojalá, para que cuando llegue el momento de la acción frente a la cámara o frente al público, seas suficientemente inconsciente y libre, porque tú no vas a estar allá en escena pensando, ahora tengo que poner el dedo así, pues no, 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 eso todo está ya incorporado a nivel inconsciente y tú lo que llegas allá a escena es a disfrutar, a eso tienes que llegar, a gozártela, claro. Maestro, ¿cuál sería usted la sugerencia para que una persona que de verdad tenga, ¿cómo descubre si esa persona de verdad tiene talento para formarse en el campo actoral? Porque hay personas que dicen, voy a entrar acá a ver si me funciona o si me vuelvo famoso, pero no tienen en su mente ni en su chip de memoria el ser actor o actriz. Es muy difícil, es muy difícil, imagínate, yo, por ejemplo, cuando trabajaba en la ENAT lo pude constatar, en la ENAT de aquel entonces, había gente que llegaba y en el primer semestre daba muestras de una gran capacidad, de una gran habilidad para transformarse en el personaje y otros que eran muy reticentes, muy duros, pero sabes que con el tiempo, que todo el mundo no tiene el mismo ritmo, entonces uno no puede hacer tabla rasa porque los procesos individuales son muy diferentes, entonces puede que un actor se te tome tres años, tres años y medio empezar a florecer, como se dice, y otro te puede florecer de una y puede que el que te florezca de una se quede con esa flor inicial y no siga floreciendo a lo largo de su carrera, sí, es muy complicado, digamos, no es fácil reconocer quién puede llegar a ser buen actor, a veces el que inicialmente parecía que no resulta siendo muy buen actor, yo he tenido casos, tuve un compañero cuando estudiaba en Bellas Artes en Cali, compañero que hoy en día pues es un profesional y es también director y docente en Cali, que llegó a preguntarle a Enrique cuando estábamos trabajando en el TEC, yo iba a preguntarle, estábamos en la escuela y en el TEC y él un día se llevó por allá a parte de Enrique y le preguntó que le dijera sinceramente si él servía para eso, si veía que tenía condiciones y fue y es un actor maravilloso, pero se tomó tiempo, se tomó tiempo en entrar realmente en el mundo en tener una comprensión práctica digamos de lo que es estar en escena y de lo que es jugarse el juego la interacción con los demás y de lo que es acoger unas sugerencias de un director a última hora porque es que esa es una de las cosas más complicadas que tú armas todo has hecho un montaje y de repente al director se le ocurre faltando un minuto para salir a escena a esa función número 35 de la temporada mira en tal escena vamos a cambiar tal cosa pero como así sí, sí y tú tienes que acoger la última sugerencia tú no puedes alegar no, no, es que ya ya lo ensayé así entonces ya no lo puedes de otra forma y eso solo lo puede hacer un actor profesional esa habilidad también de cambiar de cambiar a la velocidad de la luz como cuando ocurre un accidente en escena igual exactamente ocurre un accidente en escena y tú como actor tienes que con lo que yo llamo el actuante tienes que jugártela y tienes que resolver y al contrario coger ojalá el revés el error y volverlo una virtud sacarle darle la vuelta y sacar de ahí al contrario un conejo del sombrero Maestro quienes deseen tomar talleres de formación actoral con ustedes cómo los contactan a través por favor dale mis datos por favor a todo aquel que quiera conectarse conmigo para cualquier efecto informativo y si de pronto quieren hacerme algún tipo de entrevista miramos la posibilidad si la señora de la que hablamos ahora de la editorial está interesada en mi novela pues también con mucho gusto me encantaría precisamente hace poco escribió exactamente que está muy interesada y en esto pues buenísimo Maestro o sea aquí todos aportamos Maestro ¿cuál es el mensaje que usted quiere dejarle a todos a los que vienen en el mundo de la actuación a los que quieren hacer parte a los que están actualmente ¿cuál es ese mensaje que usted quiere dejarles? Sí que entiendan que ser actor es ser artista y eso no es fácil es un proceso por decirlo así infinito porque tus motivaciones creativas nunca se pueden agotar o sea siempre tienen que ser nuevas siempre tienes que estar en eso en ese en ese proceso en el cual deben estar apareciendo nuevos motivos es que imagínate que cuando uno hace un personaje me refiero a un personaje de teatro y llevas tantas funciones haciendo el mismo personaje de una obra que es muy famosa tú no te puedes tu batería no se te puede agotar o sea tú tienes que estar generando motivos cada vez nuevos para que el personaje viva en escena y eso es algo que hay que preparar algo que hay que formar hay que entrenarlo y en ese sentido quiero subrayar el hecho de que la materia prima por eso el libro el libro de la trilogía se llama así actuar la emoción porque después de tantos años yo finalmente descubrí entre comillas o logré pues establecer como una verdad que la materia prima es la emoción y es el manejo de la emoción y esto no hay que malentenderlo no es porque el actor tenga que salir a escena a desgarrarse las vestiduras y a gritar no, no, no puede que eso ocurra en algún momento en alguna escena dependiendo del género no es justamente lo contrario es que un actor artista tiene como compromiso crear nuevas emociones crear no es no es la actuación de semáforo de un actor natural que le dicen aquí está triste aquí está contento aquí está bravo no, no porque eso no para eso no no se necesita ser actor eso lo hace cualquiera a la larga no como hago precisamente para tejer nuevas emociones no para que el público no comprenda fácilmente y se tome el trabajo de de discernir que le pasa a este personaje aguarda y a ver ah ya ah no ah o sea si sea novedoso sea novedosa su exposición escénica bueno a quienes están preguntando el contacto entonces contacto arroba talento actoral punto com cierto es el correo para quienes están preguntando para más información sobre los talleres sobre sobre los libros en amazon también los encuentran y pues maestro ya estamos cerrando pero estamos esperando ansiosamente esa canción que tanto vamos a empezar yo creo que como que empezamos diciembre con esta dedicatoria de esta canción porque me han dicho que es muy buena la canción bueno hay una parte de la canción que dice desde el puente me dijiste bajemos juntos al río y yo te dije que sí porque temblaba de frío el sol dejaba caer al fin sus últimos rayos y las cadmias perfumaban con su perfume de mayo tataripará tatarirará y entra el porro hoy está muy fuerte bueno maestro y cuando es así la presentación oficial porque está muy pegajoso este porro está muy bueno bueno lo que pasa es que por esta circunstancia que estamos viviendo no se ha como mediatizado ese evento pero lo que quiere Amparo es precisamente hacer un lanzamiento donde haya donde haya un grupo musical tocando en vivo donde hay unos bailarines ejecutando un par de los cortes del disco bueno vamos a ver que eso se haga pronto claro así será maestro de maestros muchísimas gracias por haber sacado este rato para charlar con nosotros por transmitirnos todo toda esa historia de vida gracias de verdad por lo que usted ha hecho por el mundo de la actuación en el teatro en el cine en la televisión en la literatura muchísimas gracias por haber compartido con nosotros gracias a todos los que estuvieron su mensaje de despedida maestro oh muy amable ha sido un rato muy 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 sabroso espero que podamos encontrarnos físicamente en breve y podamos superar esta situación les mando un abrazo a todos los que están conectados y bueno ahí estaremos seguiremos en contacto maestro muchísimas gracias muchísimas gracias a todos ustedes mañana tenemos otra cita a las 4 de la tarde con otro gran actor Ricardo Vezga para que hablemos del mundo de la actuación muchísimas bendiciones maestro me saluda la admirable Amparo que es una mujer muy muy una gran gran maestra y gran actriz con mucho gusto muy feliz con mucho gusto y aprovecho este medio y este momento para saludar a mi hijo que está conectado hijo luego nos hablaremos más más despacio chao chao claro que sí feliz tarde buenas bendiciones gracias para todos lo mismo para ti chao